Matías Goyasco, cancha 4 de Pasco Tennis, hoy jugando de Alberto de Shanghai, tercera categoría de quien lo enfrenta es a Fernando Gentile, durísimo, jugador de la categoría tercera, de años de experiencia y de muy buen juego, sobre todo un drive asesino que pone en jaque a más de uno, con la particularidad interesante de ser zurdo y molestar a más de uno con su juego, ahí lo vimos presionar muy bien, está excelente el fondo de ganchas, esperó y atacó sobre la paralela, vamos a poner el servicio, está acabando encima, un tile, dos casi atajadas, y después un error más forzado, 5 de la segunda, y después, 5 de la segunda, más al final, en general, 6 de la segunda, muy buena jugada daño tías, Contragolpeó bien Una bola con slice Que le costó a Fer Devolverla Venía casi sobre los pies Un poquito pasada Intentó la contrapierna Quedó corto Última bola Y vamos a dejar la cacha 4 Aquí detuvo tenis Esta jornada de viernes 10 de octubre Para circuito tenis Y ya más sábado que viernes Porque son pasadas las 12 y media de la noche Dejamos entonces de vuelta Pajo tenis para circuito tenis Leandro Ferrer